Queremos encontrar el volumen del sólido obtenido girando la región limitada por igual 3x cuadrado, x igual 1, x igual 3, y igual 0 acerca del eje x. Y haremos esto usando el método de disco. Entonces, aquí está el gráfico de igual 3x cuadrado. Aquí está el gráfico de x igual 1. Aquí está el gráfico de x igual 3, y igual 0 sería el eje x así que la región limitada sería esta región aquí. Si rotamos esta región acerca del eje x, avise cómo formaría este sólido aquí, y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Hacemos esto utilizando la fórmula v es igual a pi por el integral de f de x cuadrado de a b antes de aplicar esto, aunque vamos de donde viene. Si fueremos dibujar un pequeño rectángulo delgado de esta región limitada como este, ¿dónde estaría delta x? Y la altura sería f de x del valor de la función. Si rota esto sobre el eje x, avise cómo esto sería un cilindro circular muy delgado. Eso se vería algo así. Sabemos que el volumen de un cilindro circular correcto es igual a pi r cuadrado h, donde en este caso esta distancia aquí sería r, el radio. Y esta distancia aquí sería la altura. Pero aviso cómo podemos ver esta fórmula en el integral que estamos utilizando para encontrar el volumen. Aquí está el pi r cuadrado, o el radio cuadrado, realmente va a ser el mismo que el valor de la función cuadrado, y luego la altura del cilindro circular derecho h es realmente 510 o delta x. Para visualizar esto, si rotamos una región sobre el eje x, puede parecer algo así. Para aproximar este volumen podemos usar cilindros circulares correctos, como vemos aquí. Pero el aviso como el número de cilindros circulares correctos aumenta y aproxima del infinito. El volumen del disco, o cilindros circulares correctos, se aproximaría al volumen del sólido. Así como el número de discos se acerca al infinito. Esto forma nuestro integral que estamos utilizando para encontrar el volumen. Así que volviendo a nuestro ejemplo, avancemos y configuremos esto. Vamos a tener el volumen, igual pi x el integral de f de x cuadrado, que sería 3x al segundo cuadrado de 1 a 3. Así que esto va a ser pi x integral de, esto sería 9x al cuarto del 1 al 3. Vamos adelante y evaluemos esto en la próxima diapositiva. El antiderivativo de 9x al cuarto sería 9x al quinto dividido por 5. Vamos adelante y factor el 9 5. Esto nos daría 9x al quinto dividido por 5. Y ahora evaluaremos x al quinto a las 3 y luego 1. Y entonces encontrar la diferencia. Entonces, cuando x es 3, tenemos 3 a la quinta. Y cuando x es 1, tenemos 1 al quinto. Bien, 3 al quinto es 243. 1 al quinto es 1. Entonces, esto nos da 242. 9 pi 5 por 242 igual 2,178 pi dividido por 5. que sería el volumen del sólido, así que sería unidades cúbicas. También obtengamos una aproximación decimal a través. Esto sería aproximadamente 1368.478 unidades cúbicas. Para nuestra tarea, aunque, debemos introducir el valor exacto a menos que nos dicen que vueltos. Así que, de nuevo, este es el volumen de este sólido aquí, espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!